...algo más para que te sancionen en penal, ¿no? Quiero decir, ni lo de Formento ni lo de Romero es pasible de sanción. Sí, que sea un movimiento para desestabilizar a rival. Sí, claro, claro. Allí juega la pelota Andrada. Ramis, Ramis. Se manda Ramis, sigue Ramis. Rodríguez, Roldán, ¿por qué no la devolvió a Ramis? Roldán. En el segundo palo está Morales. Viene el centro de Roldán, va Ramis, va Morales. ¡Gol! ¡Gol! ¡De progreso de Morales! Sí, señor de Lucas Morales, extenuado con lo que le queda. Fue a buscar esa pelota en el segundo palo. Cuarenta y tres y medio, gana Progreso. Progreso uno, Boston River cero. Ya ni llegaba a Progreso, ¿eh? Desde hacía rato en el segundo tiempo. Sin embargo, pelota acá a la izquierda no es buena. Pero todo el tiempo, miren la pasividad de los jugadores de Boston River. Todos parados, ninguno mirando a los rivales. Cansancio, seguramente. Desatención, también. Las dos cosas, ¿eh? El centro que además llega al segundo palo con Falcón que acompaña la trayectoria de la pelota. Hay un cúmulo de errores en este gol de la gente de Boston River que termina la definición de Morales. Para darle un gol, seguramente dé triunfo para el equipo de Viera.